La muñequita fea, porque siempre se la pasa solita Vive en amargura y traición, su vida es un completo desastre En sus ojos se le ve una soledad, porque siempre se le ve triste y sola Nunca se le ha visto con gala, dentro de ella esconde una belleza Le llaman la muñequita fea, le dicen la muñequita fea Porque nunca se va allá y arregla, y desecha un olor a desamor Le llaman la muñequita fea, y le dicen la muñequita fea Porque nunca se le ha visto con novio, y desecha un olor a desamor Y no hay mujer fea, sino mala arreglada Le llaman la muñequita fea, y le dicen la muñequita fea, y desecha un olor a desamor Le llaman la muñequita fea, porque siempre se la pasa solita Vive en amargura y traición, su vida es un completo desastre En sus ojos se le ve una soledad, porque siempre se le ve triste y sola Nunca se le ha visto con gala, dentro de ella esconde una belleza Le llaman la muñequita fea, le dicen la muñequita fea Porque nunca se le ha visto con gala, y desecha un olor a desamor Le llaman la muñequita fea, y le dicen la muñequita fea Porque nunca se le ha visto con novio, y desecha un olor a desamor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Extasis Radio! ¡Suscríbete al canal! 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 agradable. Ven y conoce nuestras instalaciones, donde contamos con un equipo cien por ciento profesional y totalmente nuevo. Instalaciones cien por ciento sanitizadas. Estamos ubicados a un costado del Parque Municipal Nanacamilpa, Planta Alta, o contáctanos al setecientos cuarenta y ocho cien veintinueve cero cero y setecientos cuarenta y ocho setecientos sesenta y seis quince cuarenta y seis. Búscanos en Facebook como Rulo Tattoos, porque no importa cuántos tatuajes tengas, nunca será suficiente. Primera Parada, San Felipe Hidalgo Tlaxcala. Espéralo muy pronto. Sónica Producción, El Gráfico, Espectáculos TV, Producciones Esaú, Corona, La Más Grupera. Es suficiente para mí porque siempre quiero más de ti y yo quisiera hacerte más feliz. ¡Feliz Navidad! Excesi Radio completamente navideña ¡Feliz Año Nuevo 2021! No te despegues de nuestra programación Son las 9 con 24 y seguimos en las pegaditas. A continuación los dejo con Gusen's El Imaginante Regresa a mí ¿Por qué te fuiste? Y la cumbia Electropatós No sé por qué, pero me gusta pronunciar el Gusen's El Imaginante Bien pues ¡Pregresamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quiero regresar el tiempo hacia atrás Poder conseguir otra oportunidad Tus ojos mirar, tu mano tomar Estar junto a ti, verte sonreír No voy a mentir, mate tu ilusión Tus ganas de amar y te hice llorar Yo fiel que fallé y te lastimé Le pido perdón a tu corazón Sin tu amor No sé vivir Siento que estoy muriendo amor Yo necesito tu calor En dame ya una solución Para este gran dolor que siento yo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tú eres, tú eres el imaginante No voy a mentir, más de tu ilusión Tus ganas de amar y te hice llorar Yo creí que fallé y te lastimé Le pido perdón a tu corazón Por favor, regresa a mí Siento que estoy muriendo amor Yo necesito tu calor Ven dame ya la solución Para este gran dolor que siento yo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Éxtasis Radio Yo No 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 Gracias por ver el video.